Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilio y Salero, gente. Este video de acá es acerca de... Vamos a medir las velocidades de la Play 5, de la Xbox Series X y de una laptop super blando iniciando. Así que empezamos con el Play 5 en 3, 2, 1... Empezamos. Vamos a ver. Ese es el logo. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? El cronómetro fueron menos de 25 segundos, digo yo. 24 segundos. Así que no está nada mal. Vamos con el Series X. Muy bien, gente. Es el turno de la Xbox Series X. A ver qué tal. Así que en 3, 2, 1... Empecemos. Ya. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? No puede ser posible, man. No puede ser posible. 7 segundos y con la impresión. 5. Menos, como 5 segundos. Como 5. Pero no, suave el toque. Porque piensa que es fake. Ok. Apágalo. Voy a apagarlo. Apágalo. Voy a apagarlo. Ok, voy a apagar. Listo. Acá apagar la consola. Y aquí mismo, en esta misma toma, vamos a volver a grabar. Contador. Ok, reanudar. No, mentira. No, reanudar. Reestablecer. Ok. Está apagado. ¿Está apagado? Está apagado. Ajá. 3, 2, 1. Empecemos. No, man. Dos segundos. No, man. Dos segundos. ¡Qué jeta! ¡Qué jeta, man! Inclusive le habían hecho pruebas de que vos le quitas el cable de poder y lo mantiene. O sea, se lo volvés a conectar. Bueno, hagamos eso. Ok, está bien, man. ¿Sabe qué? Quinto se lo dio una vez, ¿o sí? Ya. Ok, acá estamos con... O sea, esto es porque me impresionó, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ya, ¿se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? Hasta que no tire la... Sí, exacto. Voy a reiniciar aquí. Listo. Ahí, creo que ya. Eso sí, lo tiene que volver a conectar, ¿verdad? Porque sin electricidad no ha encendido. Ajá. El cable de corriente es conectado. Conectado, sin cortes. 3, 2, 1. Ahí no está, pero, o sea... O sea, ahí está, ya. Ahí está, ahí sí duró más. No, pero es que ahí no ha hecho comunicación en el control. Sí, ¿verdad? Sí, la creo que ha hecho en el control. Ahí está. Ok. Más de 4 segundos. Bueno. Ahí duró más, pero era porque no estaba detectando... El USB no estaba detectando el control. Sí, lo que es lo que dura la corriente. Lo que lo detectó, iba como por 11 segundos de cronómetro. Entonces, sí duró como 2 segundos más, como 4 segundos en levantar todo. Ok, digamos que si usted lo conecta de golpe, lo conecta una vez, entonces lo que dura es eso, prácticamente. Sí, porque yo supongo que lo que duró fue el, digamos, supongo yo que la corriente en, no sé, en darle el Xbox corriente, no sé. Pero realmente me impresionó. ¿A para qué voy a dejar lo que dura mi laptop? Porque realmente yo no esperaba que fuera tan así increíble el Xbox Series X. ¿A para qué voy a dejar lo que dura mi laptop iniciándose? No lo voy a, no lo voy a tomar en vivo en este momento. Pero, wow, increíble. Eso fue lo que duró el Xbox Series X y la PlayStation 5 iniciando. Y estoy impresionado, de verdad que sí. Muy bien, gente, nos vemos en el siguiente video. Bye. Qué bueno, porque eso, madre, esa es la impresión que a usted le quedó, madre, fue natural, ¿me entiendes? No fue fake, o sea, se me hace sus tomas del mismo. Madre, qué increíble, madre. Madre, digamos que yo me imaginaba que llegaba a sacar una ventana y no sé qué cuando veía el menú yo. What? Qué increíble, madre.